hola vengo a presentaros la plancha que me he comprado de amazon es una plancha grill de potencia 2000 se puede hacer muchísimas cosas con ella y yo ahora para desayunar voy a hacer un planchado tenemos aquí los grados hasta que sube a 220 grados me voy a cortar el pan un trozo de pan con queso en lonchas y jamón dulce o mortadela vale pues mientras se calienta la plancha voy a hacer el bocadillo planchado si tenéis molletes con molletes tengo aquí tomates de estos para para el pan para montar el pan voy a poner aceite de oliva voy a poner para fundir queso tierno o lo que tengáis en la plancha podéis hacer muchas cosas de hecho también verduras verduras a la plancha voy a poner jamón dulce he hecho también verduras a la plancha o podéis poner carne asado pechuga de pollo lo que lo vamos a poner en la plancha lo vamos a poner en la plancha y lo cerramos ya veréis lo que sale es buenísimo vale aquí tengo una vez uno de semillas a mí me gusta más este igual tomate sí un poco de aceite de oliva lo podéis hacer de lo que queráis y yo voy a poner aquí que tengo lonchas de mortadela ahumada vamos a hacer planchado le damos la vuelta se está fundiendo vale mirar aquí tengo he hecho ya el planchado mirar qué pinta y ahora tengo dos pechugas de pollo y las voy a poner a plancha para que veáis qué fácil vamos a poner también un chorrito de aceite nada muy poco y ya verás que rápido y aquí lo podéis programar aquí la carne vamos a apretar la carne y aquí os saldrá los minutos ya mismo os saldrá lo que me lo está calculando aquí pues hamburguesa mira veis tres minutos sale pero no esto en dos segundos ya está vale mira es que tiene mucha potencia es de 2000 vatios y claro le puedo poner un poco de le he puesto un poco de sal si quiere un poco de pimienta negra y ya está mira que rápido la pechuga de pollo se hace enseguida y tengo más productos que he comprado de amazon y los iré presentando y probando bueno ya las he probado pero para que veáis como funcionan cada cosa luego las placas estas se quitan para lavarla luego si eso os enseño y 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